¡Buberes gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos al nuevo DLC Expansión de Death Island 2 gracias a Playon quienes me han enviado una clave del título para poder entrar al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece. Este nuevo DLC nos transporta a un festival en el que parece ser que toda la gente que está infectada no han sido mordidos, sino que han sido infectados por audio, por música. Es una cosa extraña, pero es lo que hay que descubrir, que es lo que ha sucedido en esa zona. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esta zona, a este nuevo DLC? Aquí en Extras, si nos vamos a Contenido Descargable, aquí podremos ver los dos DLCs, el primero y el segundo. El segundo, que es el nuevo, el de Sola, nos dice que tenemos que buscar este icono del ojo en el mapa de viaje rápido o en Beverly Hills tras completar la misión El Matagigantes. Esta misión de El Matagigantes es en la que tenemos que ir a eliminar a dos zombies cachas que hay en la playa que nos dan la misión los amigos que están dentro de un restaurante, de marisco y tal. Esos nos dan esa misión, al matar a estos dos personajes, volvemos, hablamos con ellos y automáticamente se activa esta misión. Entonces, yo ya he estado jugando, he estado viendo más o menos cómo es, qué es lo que nos ofrece. Estoy en una zona en la que estoy un poco perdido porque hay una misión en la que te indican que tienes que arreglar unos altavoces para poder pinchar ahí y hacer de DJ y, bueno, hacer unas cosas y la verdad que ahora mismo estoy un poco perdido. Pero bueno, la cuestión, quiero enseñaros cómo es la zona de este DLC, así que vamos a darle a continuar. Estoy jugándolo en modo individual y nada, voy a enseñaros cómo es el DLC. Hay un pequeño truco que os voy a comentar, cuando el juego salió de primeras no se podía hacer porque el juego, obviamente, salió sin DLCs y entonces no se podía hacer. Pero tú ahora te pones a jugar en modo normal, la historia, y cuando llegas a la mansión de la ANO, no me acuerdo cómo se llama, EMMA creo que es, cuando llegas a esa mansión ya puedes jugar el primer DLC. Ese DLC, si lo juegas, te vas a encontrar armas de nivel bastante más alto de lo que es el nivel del juego en ese momento. Entonces, bueno, es un poco jugar con la trampa de obtener armas de más nivel para poder utilizar en el momento de la historia donde tiene menos nivel. No sé si me entendéis por dónde voy. Eso al principio del juego cuando salió no se podía, pero ahora que hay DLCs pues sí que se puede. Y está bastante cheto porque puedes encontrar armas de nivel 300 o de daño cuando realmente estás en una zona donde te encuentras armas pues de 100 de daño o de 67 de daño, por ejemplo. Entonces, bueno, es un buen truco, ¿vale? Lo digo para la gente que quiera conseguir el juego completo y que juegue los DLCs primero porque le interese jugar los DLCs y completar todo antes de completar el juego. Pues bueno, que lo sepáis. Parece caro y muy poderoso. Ahora mismo estoy en esta zona y nos dice que tenemos que buscar una manera de arreglar el sistema de sonido. La pregunta es... ¿Cómo? Muérase. No sé cómo arreglar lo del sonido porque esto supuestamente está conectado a no ser que haya que ir por aquí y... Bueno, espérate porque igual hay que echar agua aquí para que esto funcione. Bueno, ahora como ya deja de echar agua va a estar electrocutando un poco ahí pero nada, se acabará rápido. A ver que hay por aquí. Hay cosas que ya conseguí anteriormente. Como os digo, estuve revisando y mirando a ver un poco cómo es el DLC. También nos enseñan enemigos nuevos que no había en el juego base. Hay una chica, por ejemplo, que se saca los intestinos y te empieza a dar con ellos en forma de látigo. A mí me pareció demasiado gore. Pero bueno, una vez te acostumbras y has visto de todo ya, pues tampoco es nada del otro mundo. Voy a coger esto de aquí y me lo voy a llevar para la zona electrificada. No sé si seguiré echando aquí el... No, vale, ya no. Si he hecho esto ahí... Hostia, sí, vale. Estaba pensando, si le he hecho fuego a la electricidad prenderá. Sí, sí que prende. Pues ya os digo, no sé lo que hay que hacer aquí. Se supone que hay que de alguna forma arreglar esto. O no sé muy bien cómo funciona. Porque si escucháis, suena un ruido muy feo, que son los... No sé si se llama baffles. Los altavoces estos sonan muy feos. Pero no... A ver. Tiene que haber por aquí más cosas, más papeles o algo. Porque no sé muy bien cómo va esto. Pero bueno, yo lo que quiero en realidad es enseñaros un poco lo que nos vamos a encontrar en este mapa. En este nuevo DLC. Aparte de que los zombies aparecen de debajo de la tierra. Al igual que en la playa aparecen debajo de la arena. Aquí nos vamos a encontrar que aparecen de debajo del hierro, del prao. Pero bueno, está bien, está bien. Está bien pensado. Aquí tenemos una zona, un refugio, donde hay un personaje nuevo. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. No sin antes eliminar a los zombies que hay por en medio molestando. Hay dos formas de entrar a este refugio. Una sería por esta puerta. Y la otra, os lo voy a enseñar ahora. Porque es un poco ilógica realmente. Es un agujero que nos lleva a esta zona sin protección alguna. Donde está la chica, aquí. Se llama Grace. Que no sé por qué, me recuerda a un personaje de alguna película o algo. Lleva una ropa así muy como de los años... 80, puede ser, o 70, o se llevan unos pantalones así tipo de campana, una chaqueta de cuero. Me recuerda al mítico personaje de Driver. Así como una conductora temeraria. Y bueno, esta es otra de las salidas que tiene este lugar. La cosa es que hay muchas entradas para llegar a el refugio. En fin. Vamos a salir de aquí. Ya os digo que no sé cómo continuar la misión. Tendré que investigar porque no lo veo. Pero vi antes una noria. Creo que está por aquí la noria. Ahí está. Lo que pasa es que creo que la noria está fuera de alcance de... Sí, está fuera de alcance nuestro. No se puede llegar allí. Y aunque esta parte de aquí la veáis bastante vacía en realidad. Aquí. Si nos vamos por aquí, que creo que me va a dejar, ¿no? Sí, vale. Porque por aquí es por donde se entra. Por aquí es donde están todos los coches aparcados de la gente que vino al festival. Se ve muy, muy, muy guapa esta escena. ¿Hay algún que otro zombie por aquí? Mirad, aquí está la del látigo que os decía. Tiene las tripas fuera y las utiliza de látigo. No sé qué hay aquí, pero... Hay un zombie fuera y hay un zombie dentro. Tiene los materiales, cositas, botiquín. Tengo el palo que creo que está a punto de romperse. ¿O no? No estoy seguro. No, vale, en duda. Todavía no. Todavía dura. Me voy a poner el machete. Que lo tengo con electricidad. Y bueno, quería venir para esta zona para que vierais los coches y tal. Que tiene una imagen bastante chula. El tema de ver las mesas y tal, como de campamento. Esto aquí todo destrozado. Los coches que... No sé por qué estos coches que están aquí aparcados están como rotos. Como si lo hubiesen dado un golpe muy fuerte a otro coche. Pero luego no hay... Bueno, aquí. Mira, aquí hay coches que están atravesando esto, intentando escapar. Pero no pudieron. En fin. Parece ser que se lió muy gorda en este lugar y al final pues solo quedan los restos. Que son estos que andan por aquí caminando. Y por qué no le hago nada, tío. Ah, porque es... Porque es inmune a la electricidad, tío. Me cago en... Vale, vale. No hago nada con eso. Esto tiene más nivel que... Este palo tiene más nivel... Aquí el machete. A ver, por aquí hay otra cosa que hay que investigar. No sé por qué me da que esta tía absorbe lo que hace... El efecto furia nuestro. O nos lo invalida. Porque arriba veis que tengo la calavera con el círculo alrededor rojo. Que eso es la furia. Y cuando se pone así en modo on fire. No nos deja utilizarlo. Es como que nos inutiliza o nos bloquea ese poder. Vamos a ver que hay aquí, que no sé lo que hay. No he venido. ¡Dia! ¿Pero cuántas de estas hay? Ah, mira, aquí hay otra... ¿Proporciona corriente? ¿Y cómo ha proporcionado corriente? Ah, mira, aquí hay un camerino. Dios. Menos mal que soy súper resistente. Llave es de pirotécnico. Este sitio de noche con iluminación y tal... Tiene que estar guapísimo. Quedaron las gafas flotantes ahí. Se abre por el otro lado. Ah. Pues... Por aquí. ¡Pah! Estoy un poco perdido. Está guapo... Pero estoy perdido. Porque no sé lo que hay que hacer en realidad. No me saltes, zombie. No me saltes, zombie. Menos mal que no hay ningún zombie dentro. Proporciona corriente a la mesa de DJ. Vale. La corriente va por aquí. Va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Va por aquí, por aquí, por aquí. Espero que no me encuentre ningún zombie loco. Va por aquí, por aquí, por aquí. No hay lugar seguro de este cazón. Ok. Tenemos que conseguir... Tenemos que conseguir... Tenemos que conseguir el coso que da corriente. Y es que aquí... Hay algo que está dando corriente a eso. Pero no sé qué es. No sé lo que está dando corriente a eso Ahí arriba hay algo Pero no sé si se podrá coger Creo que sí Voy a intentarlo Estoy bajando mucha vida Estoy bajando mucha vida Vale y ahora tengo que salir por aquí Tío, la mierda, la mierda Buah, el grandón, chaval Es igual que mi personaje No quería decir en negro No quería decir en negro, quería decir en canchas Lo que pasa es que este lleva Las gafas ahí enormes Ahí está Se ponen adictos al sonido ¡Fuckin awesome! ¡Let's be back! ¡Now we are fucking getting somewhere! ¡Mmm! 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 ¡Oh, mam! ¡Ahora se le sentirá! ¡Me recuerdan a los frutos de Medienden a las Asims Creed! Me recuerdan los frutos de Medienden a las Asims Creed ¡Oh, wow! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sativa! ¡Flashock! ¡Es un batón! ¡Uno! ¡Un ritmo! ¡Es un patrón! ¿O un lenguaje? ¿Puedes escucharme? Compeñante. Cautionante. Pero... Está fragmentado. Hay un son que se transformó a la gente en zombies. ¿Era tú? Recorriendo. ¿Recorriendo qué? ¿Me? ¿Hola? No. Yo lo grabé. ¡Muy bien! ¿Quién eres? ¿Y cómo tienes mi número? Es vital encontrar los otros piezas. Restore el pecho. ¡Gracias! ¡No te vas! ¡Viste! Y dejé la pieza del puzzle. Me sentí una conexión allí. Como... Familiar, ¿sabes? Bueno, tenemos que conseguir varias piezas para poner el sonido. Y me imagino que será para poder restaurar la zona y, bueno, matar a todos los zombies. O evitar que la gente que llega aquí, pues, sea hipnotizada y transformada por ese ruido. Pero bueno, señores, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya llamado la atención. Es un DLC que está bastante interesante. Está chulo el tema de entrar en lo que es una zona de fiesta llena de infectados. Y nada, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Odiós!